¿Querían jugar al Alan Wake 2? Bueno, vayan pensando en actualizar la PC porque en esa batata no les va a funcionar. Es que según las especificaciones del juego para jugar todo en bajo, necesitaremos mínimamente una placa de video GeForce RTX 2060 o una Radeon RX 6600 de 6 GB junto a un procesador de 4 núcleos, 16 GB de RAM y no menos importante, un SSD con 90 GB libres. Lo peor de todo, según parece, es que Alan Wake 2 no funcionará en PCs que tengan placas de video GeForce GTX 1000 o Radeon RX 5000 dado que solo soportará GPUs con Mesh Shaders. A pesar de que los gamers de PC pedían un juego que soporte Mesh Shaders, ahora que va a salir están matando a Remedy. Al punto que tuvieron que borrar el tuit con las especificaciones para evitar más quilombos. Recordemos que Alan Wake 2 será uno de los primeros juegos que aprovechará DirectX 12 integrando Lumen y Night Night entre sus bondades. Pero la mala es que si querían viciarlo con trazado de rayos y en buena calidad, van a tener sí o sí que pegar el salto a las RTX 4000.